No se tenía acceso a la palabra de Dios y el pueblo perecía por falta de conocimiento. Únicamente tenían, podían leer la Biblia las personas que estudiaban teología. Un joven, un joven que estudiaba leyes, fue llamado por el Señor precisamente a las aulas de la teología. Cuando él llegó ahí y él escuchaba hablar de Dios, le tenía miedo, no le tenía temor, que es distinto. Le tenía miedo a Dios, creía que Dios estaba con una espada lista para juzgar y condenar. Pero mientras empezó a conocer a su Dios, se encontró como un padre amoroso a través de las Escrituras. Y dentro de su corazón nació una revolución, pues se dio cuenta que los líderes de la iglesia se estaban aprovechando de la ignorancia del pueblo de Dios, cobrándoles indulgencias y tantas cosas más. Aquel joven se llamó Martín Lutero. Y en estos tiempos, otra vez, otra vez nos están vendiendo indulgencias. Pero hoy, usted y yo tenemos la libertad de poder estudiar la palabra. Dime, aleluya. Imagínese, si Lutero volviera. Escuche este tema. Amén. Ese amor de leyes a teología, mientras su verdad volvía una herejía. De la Biblia solo se conocía, lo que a Roma le convenía. Mientras más leía, más le conocía. Y en su corazón revolución hacía. La venta de indulgencias era otra mentira para pagar el lujo de sus capillas. Si Lutero volviera, otra vez tendría que defender sus ideales y pelear con las fieras. Si Lutero volviera, otra vez hubiera revolución en cada nación. Otra vez, extravagancia toca la puerta. Otra vez, indulgencias a la venta. Con otro nombre, cosas que se inventan. Para pagar el lujo de sus capillas. En él nos damos lo que necesitamos. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Su misericordia no se puso en venta. Las facturas, Jesús ya las pagó. Si Lutero volviera, otra vez tendría que defender sus ideales y pelear con las fieras. Si Lutero volviera, otra vez pudiera evolución en cada nación. Y mientras la Sistina está en reconstrucción, San Mateo 28 nos causa división. Una sola iglesia, una sola iglesia. Una sola iglesia, una sola misión. Una sola esposa, el Señor desposará. Si Lutero volviera, otra vez tendría que defender sus ideales y pelear con las fieras. Si Lutero volviera, otra vez pudiera evolución en su corazón. Lutero volviera, otra vez tendría que defender sus ideales y pelear con las fieras. Una sola iglesia, otra vez tendría que defender sus ideales y pelear con las fieras. Amén. Amén. Solo quiero aclararlo por aquello de las dudas igual que por ahí. Amén. Amén.